No existe hoy una articulación eficaz, solo las comunidades ven que vienen por consulta previa y vienen por participación ciudadana después con el EIA, pero lo que tiene que arreglarse como cuestión de fondo es no solo el respeto a una población debidamente informada, sino el involucramiento de los actores sociales en el plan de desarrollo local y regional. Esto es esencial para enfrentar el problema de los conflictos. Si después de agotar todo el proceso de información, después de mostrar oportunidades, fortalezas, debilidades, amenazas, finalmente la población dice no a un proyecto, hay que respetarlo. Porque si no, el país va a seguir golpeando derechos humanos y va a seguir afectando su gobernabilidad. Y creo yo que hay que tomarnos todo el tiempo necesario para construir esa gobernabilidad a partir de saber cuáles son las posibilidades de una circunscripción, cuáles son las oportunidades y cómo va a ser beneficiada la población y cómo se va a garantizar que su forma de vida no va a ser dañada. Por ejemplo, es urgente que por lo menos los decretos de urgencia ya vigentes hoy que establecen que el 5% del cano vaya en beneficio de las comunidades, entregan a fideicomisos y comencemos a darle agua potable, potas decorosas, escuelas burales decorosas y que ellos sean beneficiarios directos. No mediante el mecanismo del núcleo ejecutor, que ha traído muchos problemas, ya hay un informe en la Contraloría que los núcleos ejecutores han traído problemas de corrupción, sino mediante el mecanismo de un fideicomiso, de un fondo concursable, haciendo que la sociedad civil organizada, la academia, la empresa, planteen proyectos concretos y una junta de notables de personas que están más allá del bien y el mal, van asignando recursos a los mejores proyectos y en función avances reales de objetivos. Muchas gracias.